En las sombrías noches de julio de 1965, un oscuro manto se cernía sobre Ranelag, una tranquila ciudad de Vera Sategui, ubicada a las afueras de la bulliciosa capital federal, provincia de Buenos Aires. Calles sin pavimentar, arroyos neblinosos y construcciones bajas conformaban el escenario perfecto para que una leyenda urbana tomara forma, el liendudo de Ranelag. La población, durante ocho días y sus noches, vivió atemorizada por la presencia de este ser misterioso, bautizado así por la prensa. Con una altura imponente de más de un metro ochenta, su delgadez destacaba, en su cuerpo envuelto en un pelaje pardusco que le confería un aura aterradora. Pero lo que le valió su apodo fueron los colmillos extraordinariamente largos que asomaban de su boca, brillando en la oscuridad de la noche. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por desmentir la existencia de tal entidad, los relatos de ataques y testimonios continuaban, tejiendo una red de inquietud que se extendía por todo el pueblo. Los testimonios se multiplicaban, todos coincidiendo en avistamientos cerca de un viejo puentecillo desvencijado. Dos lugareños fueron heridos en sus terroríficos ataques, pero lo que realmente llamó la atención fue su obsesión por los perros. Varios fueron hallados sin vida, despedazados como si fueran presas para el misterioso ser. Los aullidos lastimeros de las mascotas resonaban en la oscuridad de las noches, indicando que el ente no solo buscaba sembrar el terror en los habitantes, sino también de sus fieles compañeros caninos. La policía, inicialmente incrédula, se vio obligada a actuar ante la creciente cantidad de testimonios. La policía intensificó su búsqueda, pero el dientudo parecía desvanecerse en las sombras. Una noche, un grupo de parroquianos se aventuraron a enfrentarse a la criatura en el puente. Pero solo encontraron silencio y oscuridad. Marcelo, un escéptico por naturaleza, se vio atrapado por una curiosidad inusitada a desentrañar el misterio que envolvía a su pueblo. Investigó los relatos examinó los escenarios de los misteriosos ataques, sumergiéndose en la oscura historia de Ranelag. Decidido a enfrentar la leyenda cara a cara, Marcelo se aventuró hacia el desvencijado puentecillo donde, según los rumores, el dientudo acechaba. La noche era un velo impenetrable, solo roto por la débil luz de la linterna que temblaba en la mano de Marcelo. El viento susurraba con un tono siniestro, como si la propia naturaleza estuviera tejiendo la trama de una tragedia. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Marcelo, la sensación de ser observado se hizo insoportable. Mientras avanzaba por el puente, un susurro imperceptible flotaba en el aire y las sombras cobraban vida. Fue en ese momento que sus ojos se encontraron con dos destellos brillantes en la oscuridad, fijos en él. El monstruo emergió de las sombras, alto y delgado, con ojos que brillaban de forma hipnótica. Marcelo intentó retroceder, pero sus piernas parecían fundirse con el suelo. Como si estuvieran rellenas de plomo. El ente se acercó lentamente, revelando sus colmillos afilados. Un susurro rasposo escapó de su garganta. En un intento desesperado de defenderse, Marcelo levantó la linterna hacia el rostro del dientudo. La luz reveló una expresión grotesca y ojos hambrientos. En ese momento, sintió un dolor punzante en el hombro. El dientudo lo había atacado. Herido y aterrado, Marcelo logró escapar y regresar al pueblo. Contó su encuentro, pero la incredulidad persistió incluso cuando los ataques continuaron, y más lugareños sucumbieron a las garras de lente. En una noche, un agente de la policía bonaerense, que por azar del destino, quiso que el recorrido de su guardia fuese por cercanías del famoso y terrorífico puente. Sin previo aviso y sorprendido, avistó a la criatura que corría a la veloz carrera, abalanzándose sobre él. El valiente uniformado sin vacilar, desenfundó y abrió fuego con su arma reglamentaria. La mañana siguiente reveló una mezcla de huellas y restos de sangre en las arcanías, indicios de que el ser había sido herido. Sin embargo, el dientudo desapareció sin dejar rastro, alimentando la especulación de que quizás había caído herido de muerte en el apestoso arroyo donde se cobijaba. La ciudad, aunque liberada de su presencia, quedó marcada por el terror. Años después, los habitantes de Ranelag aún susurran sobre aquellas noches oscuras. Algunos aseguran que el dientudo aún acecha las sombras, esperando regresar con sus colmillos afilados. Otros creen que, herido pero no vencido, se fundió con la oscuridad del arroyo, aguardando el momento propicio para emerger nuevamente y sembrar el miedo en los corazones desprevenidos. La leyenda de este ser sobrenatural persiste, dejando a la ciudad en un perpetuo suspenso, preguntándose si el misterioso intruso descansará en paz o si, en algún rincón olvidado, aguarda su oportunidad para regresar y reiniciar su reinado de terror.